Segundo bloque en Bombi Van Club, seguimos con el recorrido y en un lugar de ensueño el Hotel de Guacalera, la gente del Hotel Ale y demás y el gran Walter Leal y su equipo nos esperaban con un almuerzo increíble te vamos a mostrar de la mano de este gran chef de que se trataba el agasajo que se trataba el agasajo bueno, nos encontramos haciendo lo que sabe Walter Leal chef, experto, investigador de la cocina, de la corriente de la cocina andina uno de los primeros, contanos, estamos acá en Guacalera, un paisaje paradisíaco ¿Qué es para vos cocinar acá? mira, yo hace 25 años que investigo la cocina andina, originaria y tener en Jujuy una cocina endémica, que yo siempre digo endémica quiere decir que son productos originarios de Jujuy es la única que hay en Argentina no hay otra cocina que no tenga producto introducido la mayoría de los tiene, nosotros no estoy hablando de la cocina ancestral no la regional que tiene el ocro, empaná claro, que ya está más mixturada nosotros tenemos los productos, entonces cocinar acá con estos tesoros en el lugar de origen es como que no te puede pasar con mejor que eso entonces estar de nuevo en Jujuy, armé la carta acá del restaurante donde vos te sentás y le decís al cliente pruebe este plato que el 100% de los productos que comes son de Jujuy no tiene precio ¿y si que se apuesta afuera? decirle, decime cuántos productos son de Jujuy de este plato en Francia, yo doy clase en Francia y muchas veces me pasa a ir a cocinar al restaurante y decirle al francés a ver, hagamos tu plato y mi plato ¿tu plato qué tiene? papa, nuestra tomate, tampoco es francés chocolate, tampoco es francés ahora hablemos del mío y cuando ves a ver mi carpaccio de papa lisa, por ejemplo entiende que la sal, la papa, todo es pujeño entonces, más que una apuesta es decirle mira lo que está pasando mira lo que está pasando bueno Walter, contanos, de chico te he entendido que viajabas por ahí por los lugares y veías los colores, los sabores, las texturas y eso es como que te fue inspirando aparte de una fábrica de pasta en la familia mi abuelo tiene una fábrica, tenía yo sigue estando en la fábrica, tiene 65 años y yo a los 8 años trabajaba en la fábrica con mi abuelo y mi abuelo era un gran cocinero y ahí empecé a aprender y después hice pasta toda mi vida con mi abuelo pero sí, mi papá era viajante y viajaba mucho por la quebrada en esa época no iba y volvías en el día que grababa a dormir, viste porque entender una cultura andina y ancestral va mucho más allá yo quiero trabajar hay mucho, mucho, mucho de historia oral por ahí, de recetas que se van transmitiendo por generación sí, mira yo viví casi un año y medio en un pueblo que se llama Catua hasta 4000 metros de altura con los pastores aquí vi con los pastores y ahí trabajé en una investigación fuerte donde yo escribí todo lo que fui investigando tengo todo ese material y ahí trabajar con ellos me enseñó muchísimo entonces aprender ahí, vivir ahí, dormir en la casa con ellos levantarte con ellos, caminar con ellos fue lo mejor que hice para ver lo que estaba pasando Walter y el ramal, la quebrada, cada uno tiene su cosa en cuanto a la gastronomía sí, ahora cruzando la montaña, esa montaña está el ramal entonces ahora se comunica, pero tenemos una variedad de frutas tropicales bueno eso es lo que tiene Jujuy, Jujuy tiene las cuatro estaciones en una provincia y Perú lo tiene en un país, nosotros en una provincia entonces si yo puedo usar maracuyá, sí es endémico, sí, es endémico porque crece acá, se ve acá pero también se crece en el resto de Latinoamérica no vino de afuera, tenemos mango, tenemos palta, tenemos frutas que se pueden usar, sí entonces cuando yo hablo de, hasta en la carta tenemos unos jugos que están fermentados son de mango, sí, o son locales porque también tenemos nuestras células es, por ahí una fruta con mucho sabor concentrado, distintos tamaños, variantes y usamos también algunos peces de río de Pacú, también lo usamos y Pacú está en el ramal, no solo llamo, y bueno, sí uso una trucha de altura que es la que tenemos más, pero en mi cocina no es netamente de andina pura sino que también mezclo lo que es de Jujuy en el ramal para poder tener más problemas bueno, lo último, contanos así, en líneas generales, qué vamos a comer, qué cocinaste mirá, probate esto, esto es una zanahoria orgánica 100% la cultivamos acá, nosotros la cultivamos acá acá en el hotel, tiene su propia huerta orgánica la cocinamos a las grasas, tiene una textura increíble y eso es lo importante de comer comida orgánica o vegetales o plantar productos orgánicos vos vas al mercado y la zanahoria es así de grande el sabor no es el mismo la mitad más chiquita, más rica no es un tema de que más grande y más rica estamos culturizando un poquito también a que la gente aprenda a comer y hoy tenemos variedad de papas que todas las hicimos a la plancha tenemos matambrito de cerdo a la naranja un cabrito que viene del perchel, que es una finca que está acá al lado tenemos carne de llama, tenemos una humita en olla y tenemos una morcilla con queso azul tenemos proboleta de queso de cabra en la zona y vamos a hacer un postre que es un turrón de miel con durazno de esta zona bueno, entonces vamos a seguir así probamos todo vamos, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!